Super Luigi Galaxy En el mundo del marketing es bastante común la práctica de vender un producto presentando qué características novedosas tiene para engatusar a la clientela. Los videojuegos también pasan por eso, siendo la acción más frecuente la de venderte la rentabilidad del producto bajo su valor rejugable o por cuánto te duran. Estos factores llegan a ser tan indispensables que existen páginas dedicadas a promediar cuánto te podría demorar un juego o en algunas tiendas digitales te proporcionan esa información si utilizas sus filtros de búsqueda. La durabilidad del producto ha tomado una gran relevancia a la hora de desarrollar videojuegos en especial si logra tener un valor rejugable ya que muchos jugadores esperan tener algo más que hacer luego de terminar el objetivo principal y seguir experimentando lo que acaban de comprar. Boros incluso toman esto en cuenta para juzgar su calidad ya que sin rejugabilidad será tachado de un juego corto, sin contenido, vacío o bastante caro para lo que vale. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Tan importante es la duración o rejugabilidad para que se tenga tanto en cuenta? Veamos las obras del pasado. En la época de los fichines era muy raro que un juego pasara de la media hora. En general gracias a su naturaleza de ser una actividad más en las recreativas. Algunos juegos incluso tenían límite de tiempo para que hasta el más experimentado deba o poner otra moneda o dejar que el siguiente en la fila pase a jugar un rato. Tampoco es que fuesen tan variados. Algunos si tenían dos niveles ya eran dignos de alabanza. Está más que claro que su única forma de supervivencia era ser rejugados una y otra vez. Así que... ¿Cuál era la razón que tenían para seguir metiendo centavos si ya conocían todo el juego en apenas su primer contacto? Bueno, existían dos factores. El primero siendo el competitivo. No solo el típico de dos o más jugadores que se enfrentan entre sí. Sino ese aspecto natural del ser humano que tiene la necesidad de, coloquialmente hablando... No me vencerás con esa miniatura. Elementos como las puntuaciones máximas, los tiempos récord o ya retos que uno se autoimpone como pasarlos con una sola moneda o llegar lo más lejos posible en arcades infinitos hasta romperlos era lo que uno le incentivaba en volver a jugarlos y practicarlos. No por nada eran muy comunes los torneos en aquellos días. O que incluso esta clase de retos posteriormente se implementaron dentro de las reglas de juego de títulos como en Super Street Fighter 2 Turbo. En el que si lograbas hacer una partida sin continuar y un puntaje exageradamente alto podías enfrentarte a un peleador secreto. Eso nos lleva al segundo factor, que es la sensación de descubrimiento. Para empezar a ser mejor jugando, deberías estudiar el juego. Y cuanto más sepas de él, más te entra a practicarlo. Haciendo que cada partida sea diferente. No tanto que el juego haya cambiado, sino porque vos cambiaste. A la hora de conocer más del software. Claro, uno puede creer que al ser juegos que apenas te demoras unos minutos en terminar, no podrían aportar tanto. Pero cosas tan ridículamente sencillas para nosotros actualmente como lo podría ser el Pong tiene una suficiente capa de complejidad lo cual ayuda a que, incluso jugándolo solo, te puedas enganchar en descubrir cómo están diseñadas sus mecánicas desde la perspectiva del receptor. Para alguien que lo juega por primera vez, Pong es simplemente un intento de simulador de un deporte donde vas golpeando la pelota con unas barras blancas hasta conseguir los puntos necesarios para ganar. Pero para quien gusta el juego y lo vuelva a jugar, verá detalles como que la pelota va a diferentes trayectorias en base a la parte con la que golpeó y con qué velocidad lo hacías. O que la inteligencia artificial se adapta al jugador capeando la velocidad máxima dependiendo si está ganando o está perdiendo. Aprovechando así que la sesión del juego puedas ir experimentando o ser más precavido con tus movimientos. Si todo esto se podía descubrir jugando varias veces Pong, imagínense en algo un poquitito más denso como podría ser Space Invaders. Juego que fue increíblemente popular por la cantidad de secretos que su comunidad descubría. Ya no es solo hablar del glitch que los enemigos eran más rápidos cuanto menos habían en pantalla, sino que encontraban detalles tan minuciosos como que el ritmo de la música estaba relacionada a los vasos de los marcianos. Que si chocan algunos disparos, existe la prioridad de que el disparo del oponente sobreviva. Crear aberturas en tus propios escudos para tener una mejor precisión y posicionamiento a la hora de buscar una ofensiva. Y un millón de estrategias más. Todo gracias a la repetición de tus sesiones de juego. Esta manera de ver Space Invaders fue tan estandarizada en la industria que se llevó a rendir un homenaje en su secuela directa. Donde el sistema de puntaje te beneficia si logras hacer uno de tus trucos misionados y muchísimos más. Obviamente no voy a tapar el sol con el dedo. Estas ideas de diseño están tan normalizadas que se siguen haciendo hoy en día. Tanto que algunos ya no buscan satisfacción a esta clase de detalles y exigen más. O incluso intentan pasarse de nuevo el juego y aún no notan el potencial que oculten sus mecánicas. Haciendo así lo que es para algunos una posible tercera razón de rejugar y posiblemente la primera en justificar la longitud de una obra. El contenido. Nuevos personajes. Distintas rutas para seguir. Múltiples finales. Equipamiento para buildear. Misiones secundarias. Logros. Y muchas cosas más. Son elementos generalmente indiscretos que hasta el menos avispado de lo que está jugando se enterará de su existencia. Y son una mínima justificación para volver a jugar el producto. La cantidad de estas características han ido aumentando con el tiempo gracias al avance tecnológico. Intrínsecamente no son malas ideas. Muchos de ustedes conocerán un ejemplo muy bueno que les justificó seguir jugando horas y horas a un título que les gusta gracias a su cantidad de contenido desbloqueable. Podemos tomar el caso de los juegos que tienen su principal experiencia el online como shooters o los juegos de lucha. Que implementaron este nuevo contenido haciendo que elementos como los modos de desafío o campaña te enseñen lo básico de lo que les espera en el modo competitivo. Haciendo que el verdadero juego lo consigan traspasando lo que uno espera que fuese la experiencia principal. Pero llegan casos donde la gente busca esa tercera razón bajo los motivos equivocados. La prensa especializada y como están enfocadas varias reseñas nos hacen pensar que así es como se debe medir la calidad del producto. A tal punto que uno puede afirmar sin jugarlo que cierto título tiene problemas porque de yo en algún lado que carece o tiene menos contenido que otros juegos. Recientemente la página de PC Gamer reseñó el port a computadoras del más reciente Ratchet & Clank. Y el punto más negativo que destacable que encontraron es que era muy caro para hacer un juego con poca rejugabilidad. Durándote apenas 15 horas y lo que es terminar al 100%. Podríamos discutir si es normal pagar un juego corto a 60 dólares, pero veo más interesante el cómo midió el redactor su valor rejugable. La franquicia de Ratchet nunca fue destacable por sus cientos de horas al intentar completar todo lo que te proponen sus títulos. Pero la razón por la cual muchos vuelven a jugar sus juegos es gracias a la customización de armas y equipamiento que te proporcionan la mayoría de sus iteraciones, las oleadas de shooting donde puedes afrontar sus desafíos de la forma que quieras y los múltiples huevos de pascua distribuidos por todo su mundo ha logrado que la comunidad sea relativamente activa y sus títulos se mantengan frescos cada vez que los vuelves a dar play. Si el problema del último juego es que no proporciona nada de eso, o lo hace de una mucha menor medida, o de formas bastante menos ingeniosas e interesantes, ¿no es más acertado apuntar a ese problema en lugar de simplemente decir es corto porque tiene menos contenido para rejugar? También se tendría que tener en cuenta si ese nuevo contenido que se exige va a aportar realmente a la experiencia de juego. Nuestro medio es algo tan complejo que intentar agregar cosas por el solo hecho de agregar ya no es suficiente para que el producto salga redondo. Varios títulos de Atlus suelen hacer relanzamientos de sus juegos y en muchas ocasiones son más abuchados que alabados, porque la cantidad de añadidos que exponen para justificar su compra acaban siendo muy deficientes y conflictúan con la experiencia original. El caso más chistoso de todos es Persona 3, que tiene dos reversiones y tienen una recepción muy mixta debido a su nuevo contenido, existiendo hasta una batalla campal sobre cuál versión es mejor debido a lo escuetas que son ambas por diferentes razones. Lo más interesante de este es que el año que viene saldrá una tercera revisión, siendo propiamente un remake, que eliminará lo que más caracterizaba a las anteriores versiones, lo cual sería una expansión que desde su concepción para muchos está súper mal planteado y un modo de juego donde puedes protagonizarlo siendo mujer, que si bien tiene cosas interesantes como nuevos NPCs y eventos, no deja de ser la misma historia pero con un nuevo peneje encima y con lo enferma que es la comunidad tranquilamente lo moderarán en unos dos años. Si bien esto molestó a mucha gente, para otros, suprimir todo esto fue literalmente un plus, porque no era algo que añadiese sustancialmente a la obra y en ciertos casos dañaba la imagen o el producto en sí mismo y acababan siendo horas muertas para el jugador, algo que definitivamente va en contra de lo que solemos llamar valor rejugable. Eso no quiere decir que cualquier contenido adicional fuera del núcleo jugable sea negativo, hay veces que puede ser incluso necesario. Podemos tomar de ejemplo a casi cualquier Devil May Cry, sus juegos por lo general te dejan elegir entre 2 a 3 dificultades iniciales, que son tan asequibles que puedes pasártelo e incluso spameando el mismo combo y no habría mucho problema. Claro, está la posibilidad de que experimentes como guste ese sistema en caso de que te aburras haciendo la misma táctica de siempre y el jugador te lo permite, pero no es algo que te demande, hasta que te enteras que puedes de bloquear nuevas dificultades. En ellas, además de hacer lo típico como incrementar variables como daño y salud de los enemigos, también proporcionan nuevas mecánicas como muerte instantánea o que los rivales puedan tener nuevos movimientos y transformaciones, lo cual hace que replantees por completo tu forma de jugar inicial y comiences a experimentar más gracias a que el sistema te lo está empezando a exigir, sin contar que el sistema de puntuación comienza a ser mucho más riguroso con tus errores y aciertos para que intentes mantenerte en el papel lúdico de que tu rol como jugador es la de un personaje experto en el combate. Esta idea de diseño en su valor rejugable se repite bastante en otros juegos de acción, ya que se compre que las dificultades predeterminadas son en sí mismo un tutorial glorificado para que sepas lo básico y ya cuando estés estrenando el nuevo contenido, sepas cómo afrontarlo y aún con eso se sentirá como si estuvieses jugando por primera vez. Llega a ser necesario en ciertas iteraciones que debas al menos probar estas dificultades para poder entender el producto, ya que por ejemplo con Day My Cry 4 ocurre que ciertos enemigos, en especial con Dante, no se sienten aprovechados o directamente disconexos con su forma de jugar, hasta que les encuentras algo de sentido si vas a las dificultades más altas. Para concluir, también hay que constatar que hay juegos que apenas tienen razón para volver a ser jugados. Y eso está bien. Joseph Flairs, el director de juegos como It Takes Two, tuvo hace como dos años una entrevista con Inverse donde soltó cierto comentario respecto a la rejugabilidad. Es raro que la gente quiera rejugabilidad. ¿Por qué diablos estamos hablando de eso? Creo que la gente que compra juegos sin jugar, es un porcentaje más alto que los que lo rejuegan. Sin embargo, todavía nos estamos enfocando en esa pequeña parte. Tomemos The Witcher 3. El 30% de los jugadores lo terminaron. El juego vendió alrededor de 25 millones de copias. 30% significa que 7.5 millones de personas lo terminaron. Entonces, te quedan 17.5 millones de personas que no lo acabaron. Y seguimos discutiendo de rejugabilidad. Es una locura. No me malinterpretes. Es genial si te encanta rejugar. Pero no podemos ajustar el desarrollo a eso. ¿Por qué los desarrolladores, editores y reseñadores hablan del valor rejugable? Deberíamos centrarnos en hacer un buen juego y no cosas así. Los juegos de este muchacho están bastante centrados en que te quedes con lo que entendiste en la campaña principal y ya está. Quizás podrás rejugarla por si no entendiste algún que otro detalle. Pero no mucho más que eso. Eso no lo hace menos que otros. Muy seguramente se te ocurra algún juego que te encanta. Que lo recomendarías a todos. Pero no es algo que estarás predispuesto a rejugar un montón de veces. Y eso no está mal. El videojuego, así como cualquier otro medio de entretenimiento, son experiencias. Cada una con sus propias intenciones. Y si un producto no quiere que te quede jugándolo mil veces para siempre, o te proporcione 100 horas de entretenimiento, no es algo malo. Esa es la falla contra esta clase y lógica que promueve la prensa y muchos creadores de contenido. Y sin querer, se lleva a una adoctrinación al pensamiento crítico del individuo común. Mas no siempre es mejor, dice el dicho. La eficiencia de un título es la armonía de todo lo que presentan. Y para saber si uno es realmente bueno o no, hay que descubrirlo jugándolo y no andar viendo si tiene más o menos cosas que el otro. Este universo nos ofrece un montón de historias y aventuras que tienen su propia forma de ser disfrutadas. Y sabrán cuánto tiempo merecen ser escuchadas. Y espero que la duración de este video te haya parecido lo suficiente, porque acá es donde nos despedimos. No negaré que este es un tópico con diferentes matices, y quizás vos tengas una opinión diferente al respecto. Así que me gustaría escucharla en los comentarios. Y si me quieren venir a putear por alguna sala bajada que dije y quieren estar 100% seguros de que la voy a leer, les recuerdo que suelo hacer directos en Twitch de miércoles a domingos por la nochecita. Así de paso, me calumnias en vivo. Y si subo este video en esos días, probablemente ya esté streameando ahora mismo. Sin más, nos vemos en la siguiente ocasión, muchachos. Cuídense.